La molestia de los vecinos y comerciantes del sector del Calvario y otros lugares aledaños en Pérez Celedón por la atención de personas en calle en ese punto, hizo que la Asociación para Disminuir el Sufrimiento Humano convocara a una reunión este lunes en la tarde. La molestia fue dada a conocer por medio de una carta de la Cámara de Comercio, Turismo, Industria y Agricultura enviada al Centro de Convivencia Redditch el pasado 22 de septiembre y por vecinos de la zona en una nota al Consejo Municipal. Indicaron en la misma que hay preocupación porque, al parecer, las personas quienes llegan a recibir la atención cometen vandalismo, tanto en las casas como en el comercio, convirtiendo el sitio en un lugar inseguro. Ante esto, la agrupación convocó a una reunión para este 26 de octubre a la una de la tarde con el fin de analizar el tema y buscar soluciones. Sin embargo, a pesar de la importancia de la reunión expuesta a la cita, fueron pocos los representantes que llegaron. Estuvieron representantes de la Federación Costalicense de Reducción de Daños, que también fueron invitados por la Cámara. El representante de la Fuerza Pública y un representante de la misma Cámara, que durante la reunión manifestó que solo iba a tomar apuntes, ya que el directivo que tenía que presentarse no pudo ni tampoco hubo representación de la municipalidad. La hicimos a raíz de una nota que inicialmente nos habían mandado de la municipalidad por quejas de los vecinos y después mandaron una nota los de la Cámara de Comercio, donde tenían preocupación de toda esta población y que el comercio, los asociados estaban reclamando. Entonces decidimos hacer esta reunión, convocamos a los compañeros de la Federación Costalicense de Reducción de Daños, al cual nosotros somos afiliados, y buscar una solución entre todos. En este momento no nos han llegado los representantes, invitamos a varias personas de la Fuerza Pública, de la Municipalidad, al IAFA, a la Defensoría de los Habitantes. Solamente hemos tenido dos justificaciones, las cuales no pueden asistir el día de hoy a la reunión. ¿De quiénes? De la representante de la Defensoría de los Habitantes y del IAFA, pero bueno, iban a mandar un representante, aparentemente no han llegado, porque es una solución que tenemos que buscarla entre todos los de acá. Nosotros somos una ONG que tratamos de ayudar a estas personas, pero la responsabilidad es de todos, no solamente de nosotros. Justamente para eso estamos hoy acá en Pérez de León, ¿verdad? Se nos situó a una reunión junto con el municipio y la Cámara de Comercio y otros entes afines acá en Pérez de León, para buscar acciones en conjunto que podrían favorecer no solo la disminución de esta población, sino mejorar la calidad de vida de toda la población en general de Pérez de León, porque esto se vuelve también un tema de salud pública que debe ser atendido por varios actores, y no solamente de una o dos organizaciones del municipio. ¿Cómo se podría enfrentar a esta circunstancia? Bueno, primero tenemos que parar la voluntad, ¿verdad?, de la ente político y también de la concientización de los ciudadanos de San Isidro General para actuar en favor de la población en situación de calle. Y es que se está reportando un incremento de la población en calle. Solo en el cantón, en esta agrupación, están atendiendo hasta 40 personas al día. Por la falta de trabajo, por falta de una gran cantidad de cosas, claro que han aumentado la población. Es variable, a veces hay 35, 40. Nosotros aquí no es solamente darle comida, la alimentación, no. A ellos se les da baño, se les da a pesar de que no podemos tener aglomeraciones, también se les ha ido dando terapia individual a nivel psicológico y social. Siempre se les hace una atención integral a los que quieran, que se les atienda. Población joven y mujeres es mayoritariamente lo que se aprecia en esta población. Sí, hay bastantes jóvenes y mujeres, hay muchas, que duele verlas a ellas ahí tiradas a veces en los caños. Y pues hemos tratado de ayudarles. Por ahí tenemos algunas de que han estado muy bien, pero han tenido recaídas. Y entonces, pues es un poco desagradable verlas, pero hay mucho joven y hay muchas mujeres. Los adultos pues son en realidad pocos porque algunos ya han estado ubicados en los diferentes centros que hay aquí por enfermedad o han tratado de las familias de ubicarlos en alguna otra parte, pero lo que sí hay más es juventud. En el caso de la fuerza pública, precisan que se tienen que articular esfuerzos para buscar una solución ante este tema. Es un trabajo fundamental, ¿verdad? Estas personas, se requiere la colaboración de todos, de los ciudadanos, de muchas instituciones, es un trabajo en conjunto. No podemos asociar directamente lo que es la criminalidad con el tema de la calle, pero sí son factores de riesgo que propician la comisión de algún tipo de delito. No solamente eso, ¿verdad? Hay un tema de desempleo, desarrollo familiar, hay un montón de factores que hay que también tomar en cuenta para poder asociarlo directamente. Eso es un tema que se ha estado trabajando, ¿verdad? Y desde siempre, lo que son las partes de los recorridos en las ciudades, en las diferentes comunidades, de igual forma estamos con un tema en las horas nocturnas, principalmente los locales comerciales, verificar candados que estén cerrados, porque sí hemos encontrado en algunas ocasiones locales abiertos, tal vez bajaron la cortina y olvidaron en su momento poner el candado y esto va a facilitar que algunas personas aprovechen la oportunidad, que tienen muy buena visión para poder detectar cuando no hay un candado y poder ingresar a los locales. Debido a la poca asistencia en esta reunión, según informó la presidenta de Reyes, se le solicitó a la Cámara de Comercio que sean ellos quienes convoquen a otra reunión para darle seguimiento a este tema.